¡Hola All Might! ¿Para qué me citaste? Deku, tengo algo importante que decirte. Yo me voy a morir y me voy a retirar en unos capítulos, así que... Te me pones las pilas porque tú vas a ser el héroe number one. Porque mira, ahí está el medio y te está metiendo la verga. Ponte verga. ¡Ay, mis brazos los rompí!